Amigos, ojo esto, ojo esta página Esta página es para adivinar el rango El rango del LOL, del ajedrez Baron, Apple, Legend, Rocket League, Fortnite, Rainbow Six, Overwatch Obviamente los únicos rangos que me sé son los del counter Vamos a ver el del counter Que es the rank for 3 Counter Strike, eh, Go Clips Collect Stars, Basset, 1 rank off Correct rank 2 2 de 6 stars to keep your daily streak alive Vale, 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 ok, lo pillo, vamos a ver Decente crosshair placement, buena movilidad Ostias, vale, pero a ver, aquí En plan, la gente lo que hace es básicamente Manda los clips, la peña Y luego tú simplemente enseñas el rango y a chuparla Es decir, tú puedes ser típica persona Que solamente juega face it Puede ser face it level 10 Y luego ser Nova, ¿sabéis? Este tío tiene que ser pollo, Lauren Submit Esto es mentira, es imposible Observe Este tío es AK Nova 4 Observe Se esconde, deja que le entren, le entra Le mata mientras está disparando el colega Mata al otro Este clip Este clip no tienes el porqué ser muy bueno para que te salga, ¿sabes? Este, este, este clip no tienes el porqué ser muy bueno para que te salga Este sí que diría yo que saca ¿What? Pero vamos a ver ¿Cómo es esto posible? O sea, vamos a ver ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis Kdrop en la descripción Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragon, lones Además, si usáis el código STAX tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis Ya sabéis Darle ahí Este tío es global Este es facilísimo Este tío es global Bueno, espérate porque se ha hypeado mucho, ¿eh? Claro, es que aquí hay que tener en cuenta todo tipo de factores Se abre a abrirse, te hace a des Se abre con el cross card placement bien Se te abre a barril, te limpia a mini pit Se abre a cortas, se abre al de cajas Se limpia a deep side, nadie ¿Vale? Este tío es global Vamos a ver, Dios mío Vamos a ver, por favor Es que si no ya, ya me contarás View result Dos, la gemación falta ¿Queréis que veamos otro? ¿Queréis que veamos el del valorant? Pero yo no me sé nada del valorant, ¿eh? O sea, yo no sé los rangos, nada Cero, 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 cero Me tenéis que decir Supongo que tirará de plata global, ¿no? Lo mismo que el del counter Venga, vamos para adentro Mamma mía Vamos a ver, Dios mío Este tío es este rancoco Yo diría que es plata Bueno, plata dos, ¿será esto? Este tío ha mirado al suelo para coger el arma ¿Qué platino ni...? ¿Plata será? Creo que no, que no me lo coláis Silver o bronce Silver, ¿no? Bronce Ya me extraña a mí ¿Pero este arma qué es? ¿Este arma es el franco? O sea, es el... Perdón, el franco seguro, claro Pero este arma es el... El AWP Vale Tira las de bastos Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Tú cuando sacas la escopeta Tienes el corroncho este aquí en medio? Es la ulti de una gente Ah, claro, la ulti de una gente Por supuesto La gente de la ley En plan, ¿tú ves el cacharro Este así de grande? ¿Y tu crosshair es eso? Sí, claro Pero como que sí, claro Madre mía El otro corriendo con el franco, ¿no? Vale Pues será Silver Bronce también Que les pongo más rango Porque no... Digo, no será el mismo Un poco insane esto, ¿eh? ¡Ojo al mariposa! ¡Mariposa vanilla, eh! Esto vale dinero, ¿eh? Ahí va, este se está cargando bien, ¿eh? ¡No es! ¡No es! ¡Tu piste, tiga! ¡Sitia! ¡Coño! ¡Wonny! ¡Oh my god! ¡Lop! ¡Oh my god! ¡Tu piste, piste! Gol, ¿no? Diamante, ¿no? ¡No es! ¡No es! ¡Oh! ¡Oh my god! Es mía, el del montaje Del Call of Duty, Dios mío Que puede ser Diamond de este, ¿no? Diamond ¡Diamond! ¡Diamond! ¡He acertado más! ¡He acertado más! En el Valorant Que en el Counter Strike View results ¡Jesucristo en patinet! Ahora del LOL ¡Del LOL! Chavales, aquí sí que soy O sea, en el Valorant Por lo menos O sea Shooter, ¿vale? Te medio enteras Y más parecido al CS Movilidad con el CS Te puedes enterar Puedes ver a alguien Con los AirPlaymen Lo típico Igual que el Counter, ¿vale? Alguien bueno Lo ves Porque es muy parecido El Valorant al Counter Pero claro Es que aquí ya entramos En otra estratosfera Eh, un segundo Aquí el bicho es El bicho es este, ¿vale? Segundo que no me he fijado En el uso de las utilidades Y las macros Explosivo Ultimate Q W Este claramente Y va fedeado Este es Batman 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 plateo Pues no Platino Vale, a ver esto Ahí va Ojo Rizuo Escapando Se mete Él solo En el de People Sin maná Wow Hostias Q W Oh, dude I play out of my mind Call me Korean King Chang Oh my God King Chang Bronce hierro A tirar de bronce Iron Este es el último Es el más malo que hay El último Ojo Caterina Caterina Ahí está Ojo Ojo Flipper Ojo Se inmuniza Debajo de la torre Lo engancha Lo estunea Se teletransporta Los dos mueren Los dos mueren Under the tower Ojo la doble Como lo será liado Ahí este Este claramente Este claramente Es Diamond Era oro Era oro Ahí he fallado Hacer el de Rocket League Wos Y hace backflip Este backflip Es de platino De platino A chuparla Este juega Está sin sonido Este juega Sin sonido Bueno Sin sonido Gráficos bajos Este juega Cuatro tercios Vaya safe Ahora qué Wow What the safe Ojo a la contra Wow No meterá gol ¿No? Este tío no ha hablado En todo el clip Los pros juegan A baja calidad Ya, ya Por eso Este tío es champion Eres un champion Chaval Si acierto esta Acierto las tres Este juega Sin sonido Pero Completamente Ahí lo tienes Sabía que iba afuera Qué locura Ya la va por ellos Ha pillado El turbo boost Turbo boost Bestial Hostias Holy Si Pero Qué dices Champion Ha sido amazing Ese golazo Este tiene que estar Este tiene que estar aquí Este tiene No puede ser Más malo que los otros Chavales Grand champion Es champion Champion o grand champion Decéis muchos Champion yo no No creo que repita Aunque antes se ha repetido Supersonic legend No, no Esto es amazing Lo que hace Lo que hace es Completamente amazing Esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pap Pum Grand champion Nos quedamos con grand champion Ah ¿Quién de aquí juega al overwatch? Vale, esto ya le veo Que tiene un poquito Más de sentido Cómo le O sea Pregunta 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 De noob Esto te lo loquea O tienes tú Que mantener la mira Todo el rato En el tío Es importante Porque esto En plan El mantenerle Todo el rato Como lo está haciendo Lo tienes que mantener tú Tienes que aimear Vamos, este tío es bueno Este tío es bueno De cojones Este tío es muy bueno Aquí o aquí Aquí o aquí Oro Ni de broma Oro Espera Espera Porque me estoy riendo Pero no le he estado dando a nadie ¿No? ¿Está curando al colega? No entiendo No le da nadie ¿No? Pero este no es su compañero Me estoy fumando Y algo raro Bueno, da igual Si no le da nadie Ahora le da a los otros Ah, le está curando Cura con un sniper LOL Vale, pero ¿por qué Cura entonces A los de los dos equipos? ¿No? O a los enemigos les hace daño ¿Y por qué los enemigos No matan al que le cura? Esto es muy malo, bro Hostia puta, bro Esta peña No, 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 no Pues nada Jesucristo también Aquí en el Overwatch Next, next game Rainbow Six Al Rainbow Six He jugado un poco Esta música Creo que cada vez Se me está poniendo más fuerte Me está poniendo nervioso No tiene Joder La musical Minecraft Se ponen sus mejores jugadas Este tío bronce o silver ¿No? Cabrones, no me hagáis La de hacerlo antes que yo Y luego decirme Todos la que es Porque veo muchos platinos Como lo sabía La veces lo estáis viendo Antes de tiempo Si le estáis haciendo trampa Platino, ¿no? Qué malo Dios Dice uno Y el otro dice Que tiene que ser diamante mínimo Lo único que me falla De este juego Es que es muy lento Era el movimiento tosco Me parecía que estaba guay Tenía cosas interesantes Se sabe los picks Que se va preparando Ahora te mete aquí El RxD Perdón Si este tío No sé el rango En plan A ver cómo mata Vale Si este tío No sé el rango Más alto del juego Ahí tú no ¿Dónde están? Este tío Es el rango más alto Este tío Es el rango más alto 100% Esa piba estaba chetadísima Me acuerdo Yo no Me mataba como de una bala o dos Y sí Dos estrellas El macho había encontrado La página esta Y digo Voy a hacer el random un rato Pues una hora haciendo el random Aquí Vinando los rangos Las cosas como son Chau